Y bueno, cabe señalar que el voto faltante de la oposición para completar los 42 era del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, y es que unas horas antes de que se discutiera el dictamen, Movimiento Ciudadano denunció la detención en Campeche de su padre, esto como represión supuestamente contra el senador de Campeche para que no votara a favor, para que no votara en contra de la reforma y a favor, en todo caso, se ausentara. Y así fue, porque él viajó a Campeche y finalmente no estuvo presente en la votación. Hace un par de horas, el padre de nuestro compañero senador, Daniel Barrera, ha sido ilegalmente detenido por la senadora Laida Sanzores, por la gobernadora Laida Sanzores. También tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barrera, ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda, que miente cuando dice que el padre de Daniel Barrera, del senador Daniel Barrera, está detenido, que el mismo senador ha sido detenido. Eso es absolutamente falso. Yo sí sé dónde está el senador Barrera, porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido. Nos vengo saliendo de la sala de juicios orales y les puedo confirmar que está ahí detenido el papá del senador Daniel Barrera, que está ahí Daniel Barrera y que está también el coordinador de nuestros diputados locales aquí en Campeche, Paul Arce. Quiero decirles que mintió el presidente del Senado de la República cuando dijo que había hablado con el senador de la Ciudad de México, que mintió el coordinador de los senadores de la mayoría al decir que aquí estaba el senador Daniel Barrera de la Ciudad de México, que está aquí en Campeche, que ambos están en su calidad de detenidos como presos políticos porque no quieren que se vote en contra de la reforma judicial y que por supuesto van a seguir teniendo nuestro acompañamiento y que vamos a seguir monitoreando la situación desde Campeche. Y ya por la noche a su salida de la sala de juicios orales en Campeche, el senador Daniel Barrera descartó que él estuviera detenido, aclaró que acompañó a su padre, así lo explicó. Desafortunadamente mi papá tuvo una diligencia y la mañana lo trajeron aquí, yo tuve que venir a acompañarlo, yo estaba en la Ciudad de México, salí muy temprano para acompañarlo y nos pasamos todo el día aquí a tener nuestra diligencia. Y afortunadamente ya nos vamos, afortunadamente ya nos vamos, les pido por favor que nos dejen ir a descansar, igual ha disfrutado paularse y posteriormente ya le daremos una... Daniel, rapidito, ¿qué les argumentaron para que los tengan detenidos? Nada más confirmar si fue detención o cuál es la situación, senador. Pues mi papá tenía un tema, tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. Pero si fueron, si fueron sacados de su domicilio, como dicen a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional. Mi padre fue detenido en ese momento, lo trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y al diputado Paul, igual a las 7 de la mañana. Usted no estuvo detenido, solo vino a apoyar. No, no vino a acompañar a mi padre. Pues así las cosas en la política, en la política nadie tiene palabras, solo ven por los intereses personales y económicos de, en este caso, los legisladores. Y así, con esta desfachatez, por decir lo menos y decir lo bajito, los yunes, esta familia con un historial negro en Veracruz, con investigaciones y órdenes de aprehensión a cuestas, pues decidieron dejarse intimidar y negociar más bien, dejarse intimidar por Morena, por Adán Augusto López y quienes les pusieron la soga al cuello. Y pues prefirieron negociar impunidad para que se quitaran las órdenes de aprehensión, para que no los persiguieran, para mantener algunos de los cargos políticos que aún tienen en Veracruz, con la condición de votar a favor la reforma judicial y darles el voto de calidad o el voto que necesitaba Morena, el oficialismo, para sacar una reforma constitucional que, pues con todas las dificultades, la pudo sacar Morena y sus aliados, el verde. Y por supuesto, su principal aliado, que se llama la familia Yunes, le decía un clan con un historial negro al que el presidente López Obrador ya le decía, se refería como rateros, corruptos, mafiosos. Todo esto está en video, está grabado. Y también el patriarca Miguel Ángel Yunes Linares se refería a López Obrador como un loco y se refería también como alguien al que a él no se le va, digamos, con él se va a topar con pared. La básica vez es lo que decía Miguel Ángel Yunes, conmigo López Obrador se va a topar con pared, es un loco, es un vividor de la política, en fin. Estos se decían hace apenas unos meses y bueno, pues ahora, ¿quién iba a pensarlo? Los Yunes, los mafiosos, rateros, corruptos, dicho por López Obrador y por muchos de su movimiento, pues le terminaron haciendo el favor a la 4T para sacar una reforma judicial. Díganme si esto no es inmoral, si esto no es una falta de escrúpulos por parte de ambos lados, por supuesto, de quienes se vendieron a cambio de que les quitaran las órdenes de aprehensión y les mantuvieran sus cargos políticos en su estado, el caso de los Yunes, pero de quienes los aceptaron cuando apenas hace unos meses los llamaban corruptos, rateros, mentirosos, mafiosos, es ilógico que ahora los tengan de su lado apoyando una reforma judicial. En fin, nos habla del nivel de políticos que tenemos, del nivel de política que se hace en México, que a mí me parece, y ahora sí que citando al clásico que es el presidente López Obrador, es el peor nivel de politiquería que hemos vivido en la época reciente del país, pero bueno, pues así son los políticos, así nuestra clase política, clase por decir algo, porque así les llaman, porque de clase no tienen nada nuestros políticos, y bueno, pues ahora veremos qué viene con la reforma prácticamente, pues ya es un hecho, ya que pasó por completo en el Senado, va a ir a los estados para que tenga también el visto bueno de los congresos estatales, de la mayoría, que pues pasará sin ningún problema, porque la mayoría de los estados están en manos de Morena, y después regresar al Ejecutivo de donde salió originalmente esa iniciativa, para que se promulgue, se haga una publicación en la ley oficial y que comience la implementación, después la discusión de las leyes secundarias, de las reglas de esta reforma, es la esperanza de muchos que allí puedan meterle mano, que puedan incidir, influir, muchos de los que no querían la reforma, de que puedan incidir en asuntos para darle forma y reglamentación a esta reforma judicial. Pero bueno, día histórico para México y para mal, por lo menos en lo que tiene que ver con la discusión política de altura, con un Congreso que sesiona correctamente, no en sedes alternas, con portazos y demás. Y bueno, más allá, digamos, del fondo de la reforma de si le conviene o no a México, pues ahí están los comentarios de los expertos, de abogados, de juristas nacionales e internacionales, de las barras de abogados, de los colegios, de los empresarios, de las organizaciones extranjeras, que han alertado sobre los riesgos de que a los jueces, magistrados y ministros los elija la gente por el voto popular, porque no es la gente en realidad, los van a filtrar los del partido en el poder, Morena, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, que estará en sus manos. Y pues entonces la justicia será para los de Morena y para los demás, pues así como apretaron a los yunes o a Daniel Barreda, el senador de MC en Campeche, pues podrán hacer su voluntad a complacencia, como lo quieran hacer. En fin, un día histórico de mucha reflexión y sobre todo, pues de mucho análisis sobre qué significa esto para la historia del país, porque sin duda cambia el futuro de México en términos institucionales, democráticos, de procuración de justicia, de equilibrios de poderes, de relación entre políticos oficialistas y la oposición. En fin, muchos cambios vendrán a partir de lo que se votó ayer en el Senado y los estaremos viendo. Ojalá que no sean tan catastrofistas o tan catastróficos como algunos los están anticipando y que las cosas se vayan acomodando de una mejor manera. Pero bueno, estamos en un punto paradigmático, en un punto de inflexión sobre lo que viene en una nueva etapa para la institucionalidad del país, para el Estado de Derecho, para la democracia, que es lo que más nos importa.